Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, 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 Amigo, que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Hermano, que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Hermano Amén 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 ¡Agen años de la bendición La bendición que vivían hermosa Bienvenidos ¡Aleluya! Y la verdad de Jehová es para siempre. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Aleluya! Son las malas Daswelabar atendimiento todos nuevos vinos alavantes multi steel es atentido con renuncio su misericordia y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, amén, y la verdad de orar, es para siempre, aleluya, amén. Fue los ojos, así las manos, la amada Dios, como los de Dios, fue los ojos, así las manos, la amada Dios, como los de Dios. Porque Jesús, el Altísimo, que le diga sobre la tierra, porque Jesús, el Altísimo, que le diga sobre la tierra. Fue los ojos, así las manos, la amada Dios, como los de Dios, fue los ojos, así las manos, la amada Dios, como los de Dios. Porque Jesús, el Altísimo, que le diga sobre la tierra. Porque Jesús, el Altísimo, que le diga sobre la tierra. Cuando pienso en la presencia de Dios, cuando pienso en lo que es, estar en la presencia de Dios. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Cuando pienso en lo dicho que es, estar en la presencia de Dios. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Uno salaba, otro cantaba, todos alababan al Señor.